Piden el cambio, eh. Piden el cambio, no va más Cambezes. Cambezes no quiere, no me, mirá, llora desconsolado, no me saques. Y esto es una decisión del cuerpo médico de Banfield. Es una decisión del cuerpo médico de Banfield. Mirá como llora Cambezes, no se quiere ir. Ahora, hay una recomendación también. Sí, sí. En cuanto a los golpes en la cabeza y ser muy, eh, muy rígidos en este aspecto. La decisión del cuerpo médico tiene que primar sobre la del futbolista. Nos marca el compromiso, por favor, Piden. De Cambezes que se quiere quedar, que además hizo un partido bárbaro. Sí. Pero realmente si los médicos entienden que puede tener riesgo, por más que le duela como vemos que le duele, tiene que salir Cambezes. Nunca vi un árbitro, como en este caso a Merlos, él mismo pidiendo el cambio. Diciendo, no va más. Fíjate cómo va a acercarse al cuerpo técnico de Banfield. Una decisión del cuerpo médico. Por favor, Piden, por favor, no me saques. Los compañeros tratando de convencerlo. Sí, mirá, lo que le dice Merlos a Falcioni es, está perdido. Te recomiendo que lo saques. Claro, eso le dice Merlos. Está perdido. Bueno, no, no. A ver. Que parece haberse recompuesto del todo ahora, pero sí que lo estuvo. De hecho lo vimos quieto, inmóvil, con los ojos cerrados. El médico es tajante. Mirá, entra Piccoli para convencerlo a Cambezes. Que es sin ninguna duda la figura del partido. Pero acá entramos en otro plano. Sí, sí, claro. Este es el plano de la salud de Paco de Cambezes. Se quiere quedar. Se siente bien ahora. Pero es cierto que estuvo convulsionado. Vamos a ver si lo dejan decidir a él. Se muestra bien ahora, totalmente recompuesto, pero estuvo perdido. Se queda. No lo hace, me parece. Vamos a ver la jugada otra vez. Se queda. Ahí va. Cambezes arriba. Vamos a ver. Yo no veo falta sobre él. Es al caer, me parece que termina. Y esta es la imagen. Por eso Merlos dice lo que dice. Porque llega hasta Cambezes y Cambezes está desplomado en el suelo, con los ojos cerrados y se pide el cambio. El primer gesto es del médico. Lo reafirma el árbitro. Es Cambezes. No me saque. Mirá, rompe en llanto. El espíritu más vivo.